es una verdad que firestone ahora mismo necesita cambios urgentes para que nosotros podamos disfrutar de un buen modo o al menos a los que nos gusta este estilo de juegos porque no cabe duda que no a todos les gusta este royal este firestone cabe mencionar que al final después de una semana desde que salió este modo únicamente lo estamos jugando la comunidad o base de jugadores que queremos a la saga al día de hoy el resto de mares y millones de personas ni siquiera lo miran de reojo a este firestone y esto es la verdad esto es así y es algo que yo me lo esperaba al conocer pues lo que fue en aquel trailer cuál iba a ser su modelo de negocio pero bueno como vuelvo y repito si battlefield aún se mantiene vigente es gracias a todos nosotros como comunidad o base de jugadores que somos fieles a la saga más allá de que algunos no les haya gustado esta última entrega o que no lo hayan comprado sin embargo se mantienen jugando otros juegos como battlefield 4 o battlefield 3 o relativamente están esperando la salida de una nueva entrega pero para no desviarnos del tema firestone por su parte pues vino a calmar por un tiempo esas cosas que la gente pedía antes de su salida como eran por ejemplo lo que son nuevos mapas facciones armas y un montón de contenido más pero aún así como era de esperarse actualmente hay cosas que deben solucionar número 1 el tema de es muy claro que todo battle royal se caracteriza por ser rápido a la hora de seleccionar o tomar armas o suministros del suelo así como cuando eliminas a enemigos algo que en firestone no lo tenemos afortunadamente esto ya están solucionando lo y en principio pues ya nos dieron a conocer que esto cambiaría y aquí el ejemplo si bien se puede notar un cambio pero pienso que aún se podría mejorar y si me preguntan cómo pues no es difícil dar una respuesta sino fijarse más en lo que actualmente hace fortnite armas o suministros bien colocados y no está uno encima de otro miren el ejemplo de apex suministros muy claros visibilidad de letras y diseño bien estructurados algo que indudablemente pues le hace falta a firestone y que bueno al menos con este ejemplo que nos dieron a conocer esperemos que lo sigan puliendo aún más porque no se sabe si es que lo que están mirando de fondo sea ya digamos que el ejemplo oficial o el final más bien pues no sé esperemos a ver en esta actualización si es que lo van a pulir aún más o si relativamente pues lo que estamos viendo de fondo ya será el cambio oficial de todas maneras habrá que esperar ahora si precisamente estamos hablando de que un modo royal debe ser rápido y fluido tenemos el inventario que en mi opinión considero que en pc a la hora de soltar munición cambiar objetos lo que son las armas digamos que se le podía estar pasando pero en consolas se siente algo muy lento y no hay esas facilidades que oye un ejemplo chévere es el inventario que tiene apex que va muy fluido tanto en pc como en consolas tiene digamos que una manera de aprenderse mucho más rápido las cosas donde está cada sección y cuando hay que cambiar de objetos o deshacernos del que no nos sirve en todo caso esperemos resultados para ver si esto también sufre alguna modificación que ya por ahí soltaron cierto comentario esperemos que esto lo cambien tercer punto es el tema de la pantalla que se congela no sé si les pasaba pero esto en consolas sucede mucho en pc la verdad que no tengo ni la menor idea pero sé que en consolas este tipo de errores está ocasionando pues que afecte a la jugabilidad lo que ocasiona es que en determinados momentos te enfrentas por ejemplo en el uno versus uno y cuando quieres ver qué es lo que está pasando pues ya tú estás muerto entonces esto es algo que quiero que lo solucionen porque esto relativamente está afectando y jode mucho pues a la jugabilidad como digo esto pasaba en fortnite esto en apex no lo vi pero en fortnite si lo veía mucho pero bueno vamos a ver si es que esto ya lo solucionan porque realmente esto está molestando mucho el tema de la jugabilidad y los enfrentamientos más que todo en el uno versus uno cuarto punto son los servidores si bien cuando se anunció que ya estaban funcionando los servidores para sudamérica sucede que algunos les funcionaba a otros no la respuesta que ellos mencionaban del por qué a gente de sudamérica les enviaba a otros servidores de europa o estados unidos era porque el juego detectaba cuánta gente estaba conectada en ese momento y si obviamente había suficientes jugadores el juego lo que hacía es enviarte a otros servidores que no eran de tu región entonces lo que nos quieren decir es que por ejemplo en latinoamérica o sudamérica prácticamente no juega nadie que es por esto que nos están enviando a otras regiones lo cual pues no sé hasta qué punto puede digamos que ser un comentario de este estilo en el cual llegan que no hay muchos jugadores que por eso les envían a otros servidores pero bueno esto de todas maneras la respuesta fue por parte de uno de los cms de battlefield que en mi caso por ejemplo yo no tengo ningún problema porque a mí me envía a servidores de eeuu pero si están muy afectados gente que vive en argentina en chile uruguay brasil entre otros países en todo caso pues esperemos una solución lo más rápido posible porque quieran o no son puntos que van restando y que no les favorece en nada al juego ahora pasando a otro tema en su momento también recuerdo que los tiempos de carga entre cada partida eran eternos y esto me fijaba más en lo que es fortnite lo cual era muy difícil en ese momento y es que precisamente después de una actualización se dieron cuenta que los tiempos de espera eran muy largos y después de un parche pues ya lo solucionaron ahora de todas maneras lo mismo está pasando actualmente en firestone que actualmente los tiempos de carga entre cada partida de esto de firestone pues es muy largo y bueno no es que esté hablando por hablar sino que considero que no hay que ser un conocedor un programador maestro de todo esto para no darse cuenta que la esencia de este estilo de juego es la rapidez y la fluidez entre cada partida que si me matan pues bueno pulso salir esperamos unos 20 o 30 segundos y listo de vuelta a la guerra algo que actualmente no está pasando en firestone entonces es por esto que mucha gente en la comunidad pues está esperando que los tiempos de carga no sean exagerados y también ya sea si es que es jugando y también para el espectáculo o para los espectadores no sea que estén esperando demasiado tiempo pues porque el juego considero que tiene que ser muy bueno tanto cuando estás jugando como para la gente que te está mirando pero bueno estas son cosas puntuales que deberían solucionarlo según está mencionando que esta semana que viene pues ya estarían sacando un nuevo parche en donde van a corregir muchas cosas de firestone precisamente de momento pues todavía no hay datos oficiales pero todos todos estamos esperando que solucionen lo más rápido posible estos errores que bien pues pueden mejorar aún más a la jugabilidad ahora no se sabe si es que este parche lo van a sacar este día martes o aproximadamente pues el día jueves de todas maneras pues ya saben que yo todos estos datos lo estaré subiendo al canal por el resto pues déjenme decirles que no hay duda que sus gráficos son excelentes la visibilidad hasta cierto punto es mucho mejor que lo que tenemos actualmente en el juego base su gameplay bueno es igual mantiene esa esencia de battlefield y hay que destacar lo siguiente que el tema del audio el tema del sonido es impresionante porque me gustaría ya tener ese audio que tenemos actualmente en firestone en el juego base algo que por ejemplo si podrían estarlo mejorando y tomando en cuenta que esto pues realmente actualmente en este modo royal se escucha muy pero muy claro las pisadas a la hora de recargar las armas y eso está muy pero muy bien ahora esperemos como digo las notas del parche y todos sus cambios la próxima semana habrá que esperar a ver si es que sueltan algún dato adicional no sólo con respecto a firestone sino que también la gente está esperando que nos den a conocer ciertos detalles para el juego base que como vuelvo y repito pues no todos les gusta este tema del royal sino que también básicamente están jugando lo que es el juego base no ya saben conquista dominación cualquier modo que sea menos lo que actualmente es firestone pero de todas maneras como digo pues a esperar el parche muchachos son cosas que deben corregir son cosas que deben darse cuenta que un modo de este estilo royal pues requiere pues fluidez rapidez y al fin y al cabo pues es un modo que por lo general siempre ha sido jugado por el tema de la rápida acción que tenemos o que debemos tener dentro de el juego habrá que corregir algunas cosas quizá pues algunos estén de acuerdo quizá otros no en ciertos aspectos de la jugabilidad en ciertos aspectos como contenido que tiene firestone pero pues seguramente eso lo estarán puliendo más adelante con el pasar del tiempo en fin esperemos nuevas novedades en los próximos días cualquier duda cualquier apoyo ya saben seguirme en mis redes sociales en facebook en twitter si eres nuevo por aquí pues no te olvides de suscribirte al canal revienta ese like y por mi parte nos vemos en la próxima con más battlefield 5 chau chau en la próxima con más